Quiero agradecer al Conservatorio de Música de Junín y a OVDE por organizar esta charla, esta presentación. Mi nombre es Marco Niveletti. Me dediqué de forma a veces autodidacta y a veces asistiendo a la universidad para aprender computación, análisis del sistema. A veces me acerqué al Conservatorio de Música de Junín, hace mucho tiempo también he aprendido algo de música. Pero más que nada mi formación es autodidacta. Y bueno, trabajé en el estudio de grabación en La Plata, en varias bandas de rock, sobre todo tengo que saber que grababan bandas folk y rock. Más que nada de eso. Lo que estábamos escuchando hasta recién eran canciones grabadas con este sistema operativo libre que estamos presentando hoy que se llama Musics Geneumilius. Vamos a escuchar, vamos a abrir la charla escuchando una canción grabada completamente en Musics. La que escucharon recién, entre paréntesis, es de un grupo catalán. La podemos usar un poquito más por si perdió en algún detalle. Está grabada con Musics. Después, a mí se pregunta Katzena. la charla poniendo música, así que voy a poner algo que grabé personalmente y que por eso tengo la sesión de grabación en un programa de grabación multipista, que después detallaré un poquito más, y la tengo lista para reproducir, incluso para modificar. Vamos a escuchar gran parte de esto y después continuamos con la charla. Mi idea es hacer una instrucción de la historia del software libre, cuando usas sobre el libro Miras en la voz, en mi mente, espera tu voz, miras en la voz, en mi mente, espera tu voz, y cuando llegue, será un primer. Hago cosas para que la gente venga a mí, pero yo nunca iré hasta vos, no. Soy como un equilibrista que hace los trucos que te gusta de oír, amor. Y cuando llegue, será un frío. Música 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 Muy bien Muy bien Les contaba que este es un programa de grabación multipista, que se llama Ardo, más adelante lo vamos a hablar un poquito más, pero vendría a ser el programa para grabar grupos de cualquiera en el estilo, ya sea música clásica, cuartetos, impietos, etcétera, coros, folclore, tango, lo que sea. Pero antes de entrar leyendo lo que es la música y el audio, nos parece que solo hacen hacer una base, explicarles una base de lo que es el software libre y de donde viene, por qué tiene la mano y qué gente hace. Entonces yo voy a dejar este texto bastante seguido en la pantalla para que lo puedan tomar apuntes y voy a ir tocando cada uno de los puntos. La charla está planificada para terminar a las 5 y con algunas preguntas que quieran hacer. Bueno, un poco de historia sobre el software libre, ¿no? ¿Por qué software libre? El software libre existe porque existe el software que es no libre. Al software no libre le llamamos software propietario o software privativo o software no libre. ¿Y por qué es no libre? Porque no permite estas cosas. Estas cosas con buen fin. O sea, Windows, por mencionar un software no libre, Windows, Cubase, Window, Finales, Encores, Sonar, etcétera. No te permiten usar el software con cualquier fin. No te permiten estudiar cómo está hecho el software. No lo puedes modificar, por lo tanto. Y tampoco lo puedes compartir. Verán que no fui a este punto porque era necesario explicar por qué estoy hablando del software libre. Después volveremos. En el año 84, más o menos, 83, 84, Richard Stallman, que es un norteamericano experto en licencia de la aplicación, de que toda la comunidad de usuarios y desarrolladores de software se estaba volcando lo que es software no libre. Es decir, a cobrarte por una licencia de uso. Cuando ustedes en el estado compran un Windows, no están comprando el sistema operativo. Están comprando... Es una especie de alquiler, digamos. Una especie. Están comprando la licencia de uso de ese sistema operativo Windows. Si quieren poner otra PC, necesitan otra licencia. Y Microsoft le va a cobrar por cada una y le cobra al estado argentino por cada licencia. De esa manera lo tienen legal. La mayoría de la gente no lo tiene. Bueno, pero acá estamos hablando de otro sistema operativo que se llama GNU Linux y que es libre. En el año 84, Richard Stallman decide comenzar a programar un sistema operativo completamente libre llamado GNU. En castellano lo podemos pronunciar GNU porque la GN se pronuncia como N, pero bueno, queda nuestro criterio. No voy a ir en detalles técnicos, pero GNU se basa en un sistema de la época que ya tenía muchos años de prueba y que funcionaban muchos equipos en muchas computadoras y que era muy fácilmente adaptable. Por eso van a ver hoy en día que sistema GNU Linux en celulares, en cámaras de video, una supercomputadora de NASA, en sus computadoras, en cualquier otro, porque es muy adaptable. Entonces, la gran idea de Richard Stallman de basarlo en Unix funcionó. Y se llama GNU porque significa GNU no es Unix. O sea, el mismo nombre contiene lo que no es. No es Unix. Es un nombre. Un nombre. Free Software Foundation es la fundación de software libre que crea Richard Stallman para empezar a bancar económicamente el proyecto, ¿no? Para darle todo un marco legal. Bueno, pasan los años, ¿qué hace esta gente? Es a escribir programas. Se necesitaban programas para reemplazar el software que no era libre. O sea, el software de marketing, documentos, etc. Pero no tenían el núcleo. El núcleo era el sistema que se encarga de configurar todo el equipo. El hardware, placa de sonido, placa de video, discos rígidos. De configurar y de comunicarse entre los programas de hardware. Ese núcleo del sistema, ese núcleo se crea en el año 91. Un finlandés llamado Linus Torvalds logró hacer un núcleo que no estaba pensado para funcionar con GNU, pero al final lo terminó haciendo andar con GNU. Y bueno, nace el sistema operativo GNU Linux. No me quede en gran detalle, pero bueno, se crean distribuciones que son diferentes versiones del sistema operativo GNU Linux. En el 93 aparece Debian. Y en este momento tiene mil desarrolladores voluntarios trabajando en llevar esa distribución. Porque hay que paquetar todo ese software en CD que funcione coherentemente con un sistema completo, ¿no? Y aparte funcionan muchos tipos de computadores. O sea que se necesita de mucha gente en este trabajo. Por los años 90 vas calando en posiciones empresariales y importantes. Verán que yo anoté ahí servidor con atache. En este momento el 56% de internet funciona con software libre. Es decir, cada vez que entra a internet es casi imposible que no usen software libre. No lo anoté ahí, pero lo voy a notar. En año 98 esto lo va a desconocer. ¿Qué notó a Google alguna vez? Bueno, Google funciona todo con software libre. O sea, es casi imposible no usarse software libre. Y hizo su gran imperio gracias a conectar miles de computadores. Son bolivios, o sea, porque tenemos niños que tienen una gran capacidad de procesamiento. A ver. Yo acabo, hablo de algunos... Bueno, en Extremadura, en España hicieron un propio sistema operativo que lo usan en todas las dependencias estatales. Venezuela está migrando completamente a software libre. Múnich, mi droga, no sé qué, como todo, a software libre. París. Y podría seguir nombrando Brasil, etc. Acá en Argentina también hay migraciones de software libre, incluso de escuelas. Hechos importantes también. En el 2000, 2001, acá en Argentina se hace un sistema operativo que se hace en un Linux llamado Tututo en Salta, en la Universidad de Salta. Lo hace Diego Sarabia. Lo importante era que ese sistema operativo ponías el CD, reiniciaba la máquina y iniciaba todo el sistema operativo como si fuera Windows, pero Linux, ¿sí? Y funcionaba en el momento. O sea, en 5 o 10 minutos tenía el sistema andando sin necesidad de instalarlo en el disco rígido, ¿sí? También, al mismo tiempo en Alemania, nace otro sistema operativo llamado Nopix, que es en el que se basa el que tiene en la mano ahora, que es Nodo Musix. En el medio, salen cualquier actividad de distribuciones de un link que no viene al caso en los brazos, son muchísimas. Hay como 400. Fue un paso importante también en 2004 con la llegada de Ubuntu, porque trajo mucha facilidad de uso, asistencia operativo, ponen también un live CD, sale todo andando, funcionan todos los idiomas, es muy simple usar, pero no es completamente libre. En cambio, Tututo sí es libre. Completamente libre y música también es completamente libre. Y bueno, en 2005, va, en realidad juguante. Yo, en 2004, empecé a experimentar con una distribución para música que se llamaba Enubi, que tenía bastantes problemas para funcionar, era muy difícil llevar una canción. Se hacía realmente complicado, se hacía muy complicado. En parte por el estado del software libre para músicos hace tres años, y en parte porque no le daba mucha facilidad al usuario que recién llegaba, ¿no? Que recién viene de Windows y está consumiendo otro programa. Entonces, me planteé la situación de, bueno, ¿cómo llegar a los músicos con software libre? ¿Cómo lograr que el software libre esté en las escuelas, en las casas particulares de los músicos? Y fue que empecé a modificar esta versión llamada Notbix, que es una versión alemana de Geno Linux, instalándole programas de música y de audio, y facilitando la tarea con esos programas de música. O sea, haciendo que, por ejemplo, sucedía una cosa. Este programa lo estuvimos escuchando recién. Vos lo abrías y no ha funcionado. Y te traía un mensaje que decía que tenía que iniciar Jack para que funcione el programa. Y yo no entendía nada. Me acuerdo que la primera vez que inicié este programa que se llama Dardom, que es un grabador multipista, pensé que era un desastre. Que no sucedía. Cuando vi lo que era, dije, no puede ser que la gente se lo esté perdiendo por detalles mínimos, de llegar al usuario, de hacerlo fácil, ¿no? Bueno. Entonces, Musix es el sistema de artigo que no lo desarrollo yo solamente, sino que somos 20, 30 personas trabajando solamente en ese proyecto. Lo inicié en 2004 para hacerlo más simple de usar el software libre para música. Eso quiero que quede bien claro. A ver si lo puedo... Bueno, después va a quedar más claro para adelante la charla. Pero digamos que Musix inició en 2005 para hacer más... más... Para hacer más sencillo el uso de los músicos, ¿no? Nos llevó dos años desarrollarlo a un punto en el cual nosotros pensábamos que era... que era ya... que estaba en un estado maduro, que se podía usar como una persona que podía sacar provecho, que era estable, ¿sí? Y bueno, y... tuvimos la gran felicidad de presentarlo en La Plata. Yo estudio Sociología en La Plata. Y trabajo allá. Escribo noticias de software y desarrollo músico. Vivo allá hace como 12 años. Soy conmigo, pero vivo allá hace como 12 años. Eh... Bueno, lo presentamos, decía, en La Plata. Creo que fue... el 1 de fe, el 1 de fe, el 1 de mayo... mayo, junio de este año. Eh... en el Centro Cultural de las Malvinas, con una asistencia de 350, 200 personas. Casi todos llevamos un CV. Y presentamos la versión 1.0. 1.0 en Music significa esto funcionar. ¿Sí? La versión 1.0 va a ser estable y va a tener casi los mismos programas durante años. Quizás 2, 3, 4, 5 años. o internamente. La literatura. Sí, la mano, digamos. Pero, eh... Digamos, nosotros vamos a seguir operando con esa versión estable que no tiene sorpresas, digamos, durante muchos años. ¿Por qué? Porque creemos que lo puedan instalar en instituciones y tengan la seguridad de que el software es el mismo y que van a andar en las máquinas que compren, ya sean máquinas compradas del año 99, 98, 99, hasta el año 2011, 2014, va a ser el mismo software. Bueno. A la cara vamos a desarrollar una versión de testeo que va a ser un tanto inestable. Por eso lo voy a explicar después. No es cierto, pero Mucif 1.0 es estable. Bueno. Ese fue el primer título. Después vamos a pasar a ejemplos sonoros, pero por ahora... Se entiende hasta acá. Cualquier pregunta que tengan me la hacen en el momento, ¿no? Yo después voy a dar lugar a preguntas, pero cualquier pregunta que tengan me la hacen en el momento. Bueno. ¿Por qué usar y desarrollar software libre? Si existe software privativo, si existe software propietario no libre y la gente usa computadora, usa Windows, Magentros y el resto de los programas privativos que existen. Si funciona. ¿Por qué usar software libre? Técnicamente, a la larga, a la larga, el software libre termina siendo mejor. Eso es algo que se comprobó en otras ramas. Todavía no se comprobó en la rama de la música y el audio, pero sí en la rama de internet. Bueno, verán que Google, por ejemplo, es el sitio más visitado del mundo, la marca más valiosa del mundo. Pasó por encima de Microsoft porque usa software libre. En la NASA las supercomputadoras usan software libre. O sea, técnicamente termina siendo de larga, ahora llegó un tiempo de desarrollo. ¿Pero por qué usarlo? Más allá de lo técnico digo, porque yo acá no escribí ahí adelante nada técnico. Porque se puede usar con cualquier fin, por ejemplo, no hay ninguna restricción. No hay una licencia que les diga, no, esto no lo pueden usar para dar clases a chicos menores de 7 años. O esto no lo pueden usar en determinada computadora. No, ustedes lo usan para cualquier fin, para lo que se les gusta. Se puede estudiar, si quisieran saber cómo está hecho, o arreglar algún problema, o comentar a los desarrolladores sobre un problema, nosotros podemos ver el código fuente de los programas y solucionar los problemas. Bueno, yo les voy a mostrar algo que va a resultar un tanto extraño, pero quizás, quizás no resulte extraño. Pero sucede algo muy distinto a Windows. Acá podemos ver, vamos a abrir cualquier programa simple. Bueno, este es un programa, por ejemplo. Yo lo estoy viendo. Si existiera un problema en el programa, lo puedo corregir. Lo puedo editar y modificar, y pasaría a corregir el problema. Es un Windows que, en general, no se puede. Ustedes no pueden abrir, digamos. O decirle a alguien, che, se me colgó el encore, se me colgó el nube, el sonar. O quisiera que tuviera una funcionalidad más. Me gustaría grabar esto, no en dos pistas de estéreo, en cuatro pistas, en sonido cuadernal fórmico. ¿A quién le piden que haga eso? ¿Dónde está el desarrollador? ¿Lo compraron? Bueno, lo pueden pedir. ¿Le va a prestar atención? Quizás sí, quizás no. Además que, por ejemplo, el software creativo cuesta acá. Una licencia de Keyword hace un tiempo salía a $750 dólares. Solamente un programa. Bueno, cierro esto que es código. Esto sale a la ética, ¿no? El hecho de modificar y de compartir las mejoras con el vecino, con el amigo, con el familiar. O sea, con un tema de conservadora de música, o cualquier escuela de arte, o universidad, pública o terciario, el conocimiento es compartido públicamente. O cuando van al taller mecánico, el taller mecánico, abre el acto y ve lo que hay ahí. Windows no pueden abrir, ¿me entienden?, y ver el motor que es lo que tiene. Ni pueden modificarlo y compartirlo con los demás. El software libre sí. Pueden... Podemos... Es una tecnología apropiada. Esa es la frase. Nos hemos apropiado de una tecnología. Entonces podemos hacer lo que queramos con el software libre. Los que no son desarrolladores pueden, por ejemplo, crear documentación. Esto es eso. Ayudan a que otras personas aprendan a manejar los programas. Quizás traducir una documentación del inglés, o creando documentación en castellano y otras personas pueden la traducir en inglés. O sea, se pueden involucrar. Tienen que ver con el hecho de compartir las cosas en comunidad. Pueden no compartir nada, pero tienen la posibilidad de compartirlo. En cambio, en Windows, en los programas privativos, si le copian un sitio y otra persona, están violando la licencia. ¿Qué? Lo hacen todo el tiempo, pero digamos... Hay una cuestión ética que hace al bien común como valor del software libre y nos parece que es bueno compartir, así como es bueno que la información llegue a todo el mundo, ¿no? ¿Habrán sentido nombrar Wikipedia? ¿Alguno de los software, una vez, Wikipedia? Sí. Sí. Acá dicen que sí, bueno. Wikipedia es una enciclopedia de software libre, hecha con software libre, con las ideas de software libre, con las licencias de software libre. Y es una de las páginas más visitadas del mundo. Porque también se basa en la cuestión de que todos pueden editar y modificar el contenido. Todos pueden modificar y editar el contenido de Wikipedia. Bueno, software libre es más o menos así para que se den una idea, ¿no? Es un desarrollo colaborativo, además. Lo cual no significa que no existan empresas enormes trabajando dentro de software libre. No somos todos voluntaristas o pequeños trabajadores, etc. Después, estamos en este punto, ¿no? ¿Por qué usar y desarrollar software libre? Es adaptable. Por ejemplo, una mejora realizada en el Conservatorio de Música de Junín, porque se descubrió algún problema, automáticamente sería una mejora aplicable a todos los conservatorios de música de todo el país y del mundo. O sea, que algo que se hace localmente puede llegar a cualquier lado. Y aparte es adaptable en el sentido de que, ¿qué necesitan? Esto, bueno, viene un grupo de técnicos, prepara lo que se necesita. Es legal, las licencias de software libre en un código legal, es legal comprar. O sea, el software privativo también es legal, si lo compran. En software libre no es necesario comprarlo. Lo pueden copiar, simplemente bajar de internet. Siempre me olvido de dar la dirección del sitio web de Musics. Lo voy a anotar acá en algún punto. Desde ese sitio web se puede bajar el CD, lo grabamos como imagen de CD. En Windows puedo usar Nero, imagen de CD, y reiniciar el computador y funciona. Eso después lo explico. Bueno, el sumo libre tiene un soporte técnico comunitario. ¿Qué significa? En la lista de usuarios de Musics, que es el CD que tiene en la mano, los que no tienen CD, después me lo piden o se lo recordemos. En la lista de usuarios de Musics hay 250 usuarios en este momento inscriptos en castellano. En los foros hay mucha gente también. Lista de mail, me acordé de mí. Lista de correo. Ustedes se suscriban a la lista de correo y van a empezar a recibir mails de gente que pregunta cosas, gente que aporta datos y van a poder preguntar lo que se les ocurre. Hola soy Juan, tengo un problema con esta cosa. O me gustaría comentarles que descubrí que las partituras es mejor hacerlas con este programa. X cosa. Pero si tiene un problema, tiene un soporte técnico comunitario, siempre, todos los días del año. Siempre hay gente y alguien va a responder la pregunta si tiene un problema. Y estamos tratando, porque esto es algo que se está desarrollando recién ahora. Yo digo local, o sea, en el lugar. Si necesito un soporte técnico en el lugar, bueno, tiene que pagar algún técnico. Ya sea un desarrollador de Musics o cualquier otro técnico que maneje Linux. Por ejemplo, les tiro un trocito igual que está por acá. Creo que la dirección, creo que la dirección es esa. Si no pongan el Google técnico en Linux y salen todo el día. Si necesitan un soporte técnico en su casa, bueno. Le pregunta a otra persona que sepa sobre qué es Linux, o a nosotros, y veremos. Bueno, a nivel empresarial, a alto nivel empresarial, todavía no tenemos soporte técnico desde Musics, pero sí desde otros sistemas operativos. Tenemos Linux como Red Hat o Ubuntu. Igualmente Ubuntu acá no tiene oficinas, pero Red Hat sí. Pero Red Hat no está adaptado a los músicos. Es un mercado chico de los músicos, es todo un tema. Pero si van a tener soporte técnico por chat, por mail, por foros. Otra cosa importante del software libre es que el dinero queda en el país. No se va a una corporación norteamericana, ni se yo. Todo lo que hagamos del software libre acá, instalemos, usemos, y donde circule el dinero queda acá. Si queda el desarrollo libre acá. Otra cosa importante, compatibilidad de formatos de archivo. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay un editor de partituras y programas para manejar archivos MIDI, que se llama RockGarden, que lo vamos a ver ahora. Este programa llamado RockGarden, trabaja con un formato determinado. Así como cuando trabajan con Word, graban en .doc. ¿Conocen el formato .doc, no? Todos acá lo conocen. Bueno, RockGarden trabaja con un formato llamado .rg, de RockGarden. Bueno, ese es el programa. Tiene archivos que siempre van a ser compatibles entre sí. Es decir, si grabar un programa, una canción, por llamarlo de algún modo, una obra, canción.rg, dentro de tres años va a seguir funcionando. No van a tener que cambiar el software. Por más que RockGarden siga avanzando en versiones, va a ser compatible. Los desarrolladores de Geno Linux se preocupan mucho por esta cuestión de compatibilidad de formatos. Además, esa vendría a ser la compatibilidad interna en el sistema. Y también tienen compatibilidad con sistemas Windows. O sea, pueden exportar a MIDI e importar en formato MIDI. No sé si alguno maneja programas MIDI. Si puede levantar la mano o algo. Bien. Yo no manejo nada. ¿Dos o tres? No, ponemos. Dos o tres manejan programas MIDI, así que... Esa va a casar. Bueno. A lo que voy es que, digamos, eliminar las molestias de compatibilidad de archivos. Que funcionan a futuro y que funcionan también archivos que han grabado en el pasado. Que es algo que no está completamente solucionado, pero que está bastante en buen estado. Bueno. ¿Cómo que es barato? Porque... Está bien. Yo le doy el CD y es gratis ponerle. O se lo bajan de internet o copian. Pero no es cierto que es gratis. Cuando necesitan un soporte técnico, tienen que llamar a alguien que les solucione problemas si no lo solucionan ustedes. Así como Windows, necesitan un técnico a veces. Bueno. Por eso es bueno tener en cuenta que no es exactamente gratis. Es barato. Es distinto que comprar la licencia de, qué sé yo, Finales, Windows, y qué sé yo, que salen 10.000 pesos total. Como una seromática. En Windows Vista sale 10.000 pesos la licencia. Bueno. No posee virus. Esto es por ahí lo interesante. Es invulnerable a los virus informáticos. Yo hace... No hace mucho que manejo software libre, eh. Desde el 2004. O sea, te encriptan los documentos para que no los pueda leer y si no le pagas al cracker, al atacante, determinada cantidad de dinero por tarjeta de crédito, no te lo devuelvo. O sea... Habrán escuchado la historia de los informáticos. Igualmente, en Windows Vista resolvió bastante esos problemas. Creo yo, por lo que me cuento. El que era muy malo era Windows Millenium por esas cosas. Era... O conectaban de internet y nicho. Exacto. Eh... Bueno. Esto es un poco más complicado. Repositorio de software ojegado y seguro. ¿Qué significa eso? Ustedes cuando están con la idea computadora, ¿no? Están con la idea computadora y necesitan instalar un programa. ¿Dónde lo van a buscar? Alguien... Alguien me tiene que decir... Alguien... Aunque sea uno... Que me diga... ¿Dónde va a buscar un programa cuando lo quiere instalar en internet? Por ejemplo. Desde internet. Depende del programa que te buscás. Bien. Iniciás una búsqueda por Google. ¿Qué es? Por Google. ¿Y vas a algún sitio en particular? Vamos a poner un nombre de programa. Don Logan. Sí. O... No sé. Bueno. Está perfecto. Lo que nos cuenta él es que... Pone el nombre del programa en Google. Sale alguna página. Y si quiere bajarlo, lo baja. Si no quiere bajarlo, lo baja. Así se instalan realmente los programas en Windows. En Windows están todos acomodados. Hay como 18.000 programas en un solo lugar. Y con un solo comando, uno instala un programa. Incluso uno puede actualizar todo el sistema. Por ejemplo, Music tiene más de 1.300 programas. Con un solo comando se actualizan todos los programas. Eso también es una facilidad. Porque ese lugar se llama un repositorio de software. Es un lugar donde se guarda software. Y es seguro porque está firmado con claves de seguridad por desarrolladores de software libre. Los cuales tienen confianza entre sí y crean toda una organización. Saben que no tienen nada malo ese software. Y está congelado, digamos, el repositorio de software. Porque son versiones que no van a cambiar. O sea, que no se van a encontrar con sorpresas. Después hay repositorios de software de testeo y repositorios de software inestables. Que cambian todo el tiempo y ahí tienen todo lo nuevo. Pero, digamos, en Genu Linux es seguro instalar software. Siempre. Siempre, siempre. Porque de donde buscan el software es un lugar seguro. Para que no sea un cusco puede tratar de mostrar. Acá no tenemos internet igual, pero... Hay un programa que se llama Synaptic. Igual esto no... Si quieren tomen nota, si no quieren no es lo mismo. Por ejemplo, acá es difícil que se vea. Pero acá a la izquierda dice comunicación, correo electrónico, desarrollo, documentación, editores, gráficos, juegos, lenguaje, matemáticas, multimedia, red, utilidades, varios, gráficos y algunas cosas más. Y acá, a la derecha, tiene la explicación de para qué sirve cada programa. ¿Si? ¿Cómo sería instalarlo? Uno lo marcaría y pondría aplicar. Y se instala el programa. Como no tenemos internet, esos son los programas que están instalados. No son los programas para instalar, son programas instalados. También puede estar en una página web determinada. Pero este programa que estás viendo se encarga de ir al repositorio, saber qué programas existen y los tenés todos ahí. ¿Ordenados por categorías? ¿Si es un buscador o no? Como un buscador y como un administrador de programas a instalar y desinstalar. Entonces, si vos querés instalar juegos, te vas a donde dice juegos. Que acá en Musics hay solamente tres juegos, por eso no les voy a mostrar mucho acá. No, es con games. No sé si está en castellano. Acá hay solamente tres juegos. De los cuales uno es fubiliar. No sé si está en castellano. No sé si está en castellano. Es como un explorador. ¿Eso es desde dónde? Esto entra desde el icono de instalar cuando el sistema creativo está instalado. Ah, cuando está instalado. Y si no, entra desde el escritorio de root, pero no quería irme tan lejos porque les va a complicar desde Synaptic. Esto que está acá, que tiene un icono con una cajita con cd y cd, como diciendo, bueno, esto es software para instalar. Si no, también se puede instalar desde el panel de control de Musics. Que es este que está en el escritorio. Musics control. Ahí está. Instalar programas. ¿Ven que a la derecha dice instalar programas? Bueno, Synaptic es el programa que sirve para instalar y desinstalar programas. Si tienen una conexión de internet, tienen acceso a 18.000 programas y se actualiza, etc. Y es muy interesante porque si uno está buscando un simulador de vuelo, porque es un juego. Buscan juegos, simulador de vuelo, instalar, chaval. Si, si, si. Si. El programa lo que hace es fijarse en los repositorios. Que programas hay, que son por ahí. Forma toda una lista, los ordenan y quedan listos para instalar. ¿Eso es tanto que banda ancha como la común corren a la misma velocidad? No. Podés acceder desde cualquier tipo de conexión y podés tener más o menos problemas para entrar a internet con GNU Linux, al igual que con Windows. Bueno. Las mejores conexiones para entrar con GNU Linux son conexiones de banda ancha, con modems por hardware y Ethernet. No los modems USB, los modems que entran por cable de red. Esas son las mejores conexiones para GNU Linux. Son las más fáciles de hacer entrar. Bueno, continuamos un poco con el asunto. Por ejemplo, estaba por acá, con un repositorio de software contilar y seguro. También, tiene el testero, y inestable, donde están las últimas fracciones de los programas. Lo que ocurre es que, claro, si instalan programas inestables, van que se lava. O sea, si el programa se cuelga, es porque instalan un programa inestable y no estaba listo. Esos documentos no existen casi. O salvo las versiones beta, que dicen, bueno, este programa está en versión beta. Eso sí, sí. Pero acá está un poco más catalogado. La versión inestable, bueno, está más inestable. Después hay una también que se llama experimental. La de testero, en general, no falla. Y la estable, que es lo que tiene en la mano, en general casi nunca falla. Creo que está muy bien. Igual puede fallar. Como decía Stossam, creo. Bueno, y lo que le decía, bueno, Musix 1.0, al ser estable, y al estar instalados estos programas de repositorios estables, puede soportar computadoras fabricadas más o menos en el año 99, en realidad también en el año 95, pero van a moler. Hasta más o menos en el 2011, por calcular algo. En realidad, vamos a seguir soportando. Pero la versión 1.0 estable tiene que funcionar en toda esa gama de computadoras. Acá tenemos incluso una notebook, que está funcionando con Musix y es del 2007. En cambio esta máquina creo que es del 2003. Esta de acá es del 2003. Esta, la notebook, es del 2007. Ventaja, vamos a ir un poquito más rápido porque nos va a quedar poco de tiempo para el resto. Bueno, como les comentaba al principio, hay otras versiones de sistemas operativos libres. Les mencioné Ubuntu, les mencioné Red Hat, Notix, Ututo. Ututo es otro sistema operativo desarrollado en Argentina muy interesante y muy recomendable que además banca Musix. Nos presta todo el hosting, nos regala el espacio en internet, digamos, y nos asesora con muchísimas cosas. Otro detalle que volví a mencionar. Musix es una de las pocas distribuciones alojadas en Free Software Foundation, que es la organización que creó el software libre. O sea, el concepto del software libre y que sentó las bases del software libre. Musix está alojado en un genio, un punto oro. Eso, además de un gran orgullo, nos da una cantidad de recursos valorables. Hay servidores en Francia, servidores web que corren una velocidad impresionante y que nos regalen esos. Pero nos dan todo ese asunto porque también nosotros respondemos a una filosofía de software libre coherente, digamos. No ponemos software no libre dentro de nuestro sistema operativo libre. Podríamos ponerlo, pero no lo ponemos. Pero nos parece que así tenemos todo el control software sobre la computadora y tenemos toda la libertad de siempre. Bueno, ¿qué ventajas tiene Musix entonces con respecto a Ubuntu o a Edge Hat? Bueno, pues que está dado a Músicos. Hoy porque es una charla para Músicos, pero también está dado para edición de video, animación 3D, edición de gráficos. Está dado a Músicos. Tiene un manual que es un usuario en castellano. Lo voy a abrir, ya que estoy. Acá hay un escritorio que se llama Ayuda. Acá hay un usuario en castellano. Entre paréntesis, pues siempre termino mezclando todo. Acá abajo ven que hay íconos. Entonces acá dice escritorio en general, acá dice help, oficina, office, root, administración, midi, internet, gráficos, audio. Estos diferentes íconos se llevan a diferentes fondos de pantalla con íconos organizados según tareas a realizar. Entonces, por ejemplo, lo que tiene es el escritorio en general, donde hay programas para aplicaciones generales, como por ejemplo, un administrador de archivos, el cual pueden ver el disco rígido, la carpeta de inicio. Tienen documentos, que es un documento de texto como el que estamos viendo. Esto es un administrador de archivos. Bastante interesante. Y tienen otros íconos generales. Por ejemplo, uno que dice CD-ROM. Por ejemplo, CD-ROM es una prenda analítica de CD-ROM. Por ejemplo, está el escritorio de oficina, que tiene programas para oficina. Por ejemplo, está el ARIBUR. Bueno, me equivoqué al propósito para ver que corrige la ortografía. Está marcando que todas las palabras están más descritas, ¿no? Es un procesador de texto con conexión ortográfica al estilo Word. No es necesario que vayan a los distintos escritorios. Pueden usarlo de otra manera. Pero, nos pareció bueno, por ejemplo, dejar todo organizado como para que... Es decir, bueno, los programas de audio están acá. Que los tienen a mano. Que los pueden lanzar fácilmente. Si, si. No sé si es el momento de las preguntas, pero Baraco, que a mí me va avanzando y me va surgiendo la pregunta. Si bien esto está bárbaro, no es lo general. Digo, ¿qué pasa con la compatibilidad de esto con los demás programas? Digo, yo tengo esto bárbaro en mi casa, pero supongamos, escribo algo en este procesador de texto. ¿Cómo hago para cargarlo en la compu del conservatorio para que lo lea tu mamá, por ejemplo? ¿Hay algún modo de procesar y que pasa a .doc? Lo grabamos como .doc. Ah, directamente se graba como .doc. Si, lo grabamos como .doc. O sea, no tiene otra extensión esto. Si, tiene. Extensiones propias que inclusive son comprimidas, ocupan un poco espacio. O sea, tiene una extensión, digamos, aparte y una extensión para que sea compatible con Windows. Si. Te muestro. Si. Es lo que hablaba al principio de la compatibilidad entre formatos de archivo. Si. 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 Un programa que se llama Zamba, se comunica con Windows y podes compartir archivos, escritorios, cuarentena, internet y impresoras, lo tenes que examinarlo a hacer. Bueno, yo quiero que justamente me hagan preguntas en el medio para que les queden las ideas que son importantes para las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, iba por las ventajas con respecto a otros... Bueno, Musix, como decía antes, tiene mucho soporte técnico por foros, e-mail, chat... Ah, y en castellano, que esto es fundamental. Uno de los objetivos principales de este proyecto es la comunicación en castellano de todo el tiempo, porque esto viene mucho también de Europa, de China, de Japón... No lo digo, o sea, es así, de Brasil, de cualquier otro lado. Y en general la gente se comunica en inglés, para poder entenderse. Pero hay mucha gente que no sabe inglés. Entonces desarrollamos continuamente documentación en castellano. Ahora me acordé, iba por el tema del manual del usuario. Y el manual del usuario lo voy a abrir hasta acá. Este es el manual del usuario, por ejemplo. Voy a gastar la tipografía para que se vea un cacho. ¿Ven el índice? ¿Ven? Oh, fui. Fui lo dijiste. ¿Ven? 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 Este nos cuesta mucho realmente crear esta documentación, pero el que estamos haciendo es mucha gente, la redacción que tienen está bastante actualizada pero dentro de... Bueno, al fin de septiembre planificamos el terminar un manual del usuario completamente correcto, absolutamente terminado, e imprimible, inclusive vendible, algo que sea lo más perfecto posible. Y la agreste está bastante bien a esta altura. Por ejemplo... Iniciando Musics en mi PC Le explica que hay que grabar el CD Bueno, una serie de cosas Inclusive le muestra pantallas con gráficos De como tienen que entrar en determinados lugares En la PC, modificar ciertas cosas Capaz que no Después se los voy a comentar ¿Si? Les muestra más o menos lo que va a ocurrir Hasta que se cargue y estemos en la situación del escritorio Como estamos ahora Este es un ejemplo nada más Después tienen documentación Sobre todas las cuestiones que estamos viendo Todo lo que les estoy diciendo prácticamente está en el momento de usuario Seguimos Otra ventaja de Musics es que es un Live CD Live significa vivo ¿Cómo es el concepto del Live CD? Es lo que les comentaba en otro momento Ustedes tienen el CD Abre la lectora de CD o DVD Lo inserta Reinicia en la PC ¿Si? Reinicia en la PC Y aparece una pantalla Después de esa pantalla Está por acá Porque estamos Aparece una pantalla similar a esta Este es el logo de GNU Es un bucefalo No es el de imagen del diablo Porque muchos se confunden y dicen que es ese No, no, es un bucefalo Amigable Aparece una pantalla similar a esta Le dan Enter Que empieza a iniciar el sistema Hasta que sale el editor Y está funcionando Es un Live CD Lo pueden llevar a cualquier computadora Y generarlo funcionando ¿Si? No es necesario que sea instalado en el disco rígido Esa es una ventaja O sea que lo pueden usar Sin hacerle ningún daño o manada En la computadora Por si tienen algún miedo O lo pueden llevar a cualquier lado Y siempre van a tener el mismo sistema Funcionando donde sea Con los mismos Formatos ¿Cómo? Si vos tenés instalado Windows Por ejemplo Ni se fija en el audio Si querés entrar al disco de Windows Entrás Pero si vos tenés instalado Windows O Macintosh O lo que sea Music inicia por su cuenta Y se carga memoria RAM Que es la memoria volátil Memoria rápida Bueno ¿Cuál es el mínimo de RAM que tenés instalado? 128 Puede funcionar con menos Para que funcione bien Aproceso 256 de RAM En esta máquina que está corriendo Hay 200 de RAM Porque como 60 Lo ocupa la plana del video Pero fíjense que Aún con no tanta número RAM Pudimos reproducir Toda una grabación continuista De 21 vistas Estamos cargando un montón de cosas No pasa nada Bueno Lo que les decía Es lineal y corre rápido Desde el principio Lo hicimos para que Es de rápido Funciona muy linealmente El escritorio pesa Algo así como 18 MB Si tenés en cuenta Si tenés en cuenta La gramática Puede tener 256 MB El escritorio pesa Nada más que 18 Te das cuenta Que todo el resto Queda libre Para que funcione El resto de los programas Ese escritorio Ese escritorio Nos costó mucho Desarrollarlo también Es este que tiene También todas estas Este orden Y tiene un menú normal Como Windows Digamos Con los programas Ordenados por Por tipo de programa Internet Oficina de texto Ectográficos Audio Mini Multimedia Audio En tiempo real Exploradores Configuración Buscar Ayuda ¿Si? Un menú bastante Normal Lo acabo de decir Bueno Otra ventaja que tiene Es que está coordinado ¿Qué quiere decir esto? Que entre los diferentes Desarrolladores Que somos libres De programas Se ponen de acuerdo ¿Vamos a utilizar tal cosa? Bueno, si Utilizamos esto Utilizan todos Determinadas cuestiones En cambio Con otro tipo de software No podes conectar Todos los programas Ni entre sí Le voy a dar un ejemplo A ver si puedo Vamos a pasar A construir Más Prácticas A ver Tenemos que enviar Si hay una cosa Abierta de Google Acá Por ejemplo Yo quiero cargar Hablando de la coordinación Voy a poner esto acá Ven que acá dice Capture 1 Bueno Y capture 2 Son los dos Canales de entrada De audio De la computadora Esos canales de audio De entrada Se conectan A los canales de audio De salida Si uno quiere Y acá está conectado Un programa Que se llama XMMS O X Multimedia System Que es este Que tiene un Winamp De Winamp Podemos hablar Sentido en realidad ¿Verdad? Este Winamp Se conecta Se conecta A la salida De la computadora Que está ahí A la derecha Y lo puso Por ahí Pero después Se pusieron de acuerdo En que hacer Ahora Yo podría cargar Por ejemplo Una caja de ritmos Y esa caja de ritmos También aprovecharía El mismo recurso Y se conectaría Al ataque al audio Todavía esto No tiene mucha gracia Pero vamos a ver Por qué estoy hablando De esta zona ¿Ven? Acá está Y lo lleno Es una Matinatismos Que está conectado Una especie De cable virtual A la salida De la computadora Si ustedes quieren Eso no lo manejan Yo lo estoy mostrando Para ver Que se puede hacer Y cómo puso Ahora ¿Qué ocurre? Esta caja de ritmos Por si sola Funciona Con patrones rítmicos Por ejemplo Esto es un patrón El bombo está acá Acá está el redoblante Platillo charleston Platillo ray Eso es lo que pasó En los momentos Alza Alza Que significa Advanced Linux Sound Architecture O sea Arquitectura avanzada Para el sonido de Linux Son los controladores Del sistema operativo O sea De sonido Alza Alza Es todo Un sistema De sonido Que funciona Sobre el género Linux ¿Si? Trae controladores Para distintas placas De sonido ¿Por qué? ¿Una placa Que no la reconozca? Sería una placa Que no la reconozca Sería granísima Puede ser que no salga ¿De alguna última generación? ¿Una...? Bueno, bueno ¿Cómo se consiguen los controladores? Ya ven con el sistema Pero podés instalar nuevos controladores Desde repositorios de software En internet ¿O de quién te venden la placa? Algunos vendedores Venden para G-Mulimus Controladores Pero en general Se manejan de otra manera Los controladores Desarrollan otras empresas Y los van Imponiendo repositorios De su voz Segundo Bueno, a ver Ahí terminó De configurar la placa de sonido En teoría Tienen en cuenta Que el sistema Se acaba de iniciar Y todo lo que conoce De la PC Lo acaba de conocer Acaba de nacer El sistema De la PC Y no estoy en la canción Como parecía Con la función Ahí lo tiene Si, decime Si, después cuando sacás Si Queda desconfigurada La placa de sonido O no Si 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 la configuraste recién Sacás el CD Vuela todo Porque Salvo que instales el CD Salvo que instales el sistema operativo Un disco rígido Lo que estás manejando ahora Es en el momento Por eso la instalación Es útil ¿Sí? Porque Configurás todo lo instalás Y bueno Va a funcionar siempre bien Pero habría que particionar el disco Y pasar wino con un lado O borrar wino O borrar wino No, pero si En general se particiona Acá se particiona Y ahí también Una parte tiene windows Y otra parte lo usan Que tiene windows No tiene ningún problema A mí nunca le pasó nada Y nadie reportó problemas En la partición En particionar el disco O sea, dividirlos en dos Inclusive Lo puede particionar desde windows Al menos los windows Vistas tienen Utilidad para reparticionar Dejá un espacio libre Y bueno Acá creás las particiones necesarias Siguiendo el manual del usuario Pero Con memoria Con buena memoria ¿Verdad? Si Te permite trabajar Igual con buena calidad Todo lo demás Salir del disco Y te quedás la computadora Tal igual Que estaba anteriormente ¿O el poder estar? No, no ¿Con cualquier memoria Con correcto? O sea Tengamos Mucha memoria ram O poca memoria ram Pero para trabajar Con comodidad Ah, para comodidad Si Por eso Si Te comí una memoria Con 256 de raping Yo lo voy a hacer Poner nada más Después lo saqué Y acabá O sea Yo estaba todo Y de eso Y de eso Y de todo O sea Que no lo haces Con nada No, no Que el sistema operativo No toca nada Del disco rígido Donde está Donde está Windows Bueno Ahora Voy a hacer la cosa Que estaba tratando Hace antes De que Dejara de funcionar El sonido Acá Vamos a ver Lo que ocurre O este teléfono Lo probé ayer Y lo probé también Teóricamente Está conectado Acá bien Vamos a que pase Bueno Ahora que estamos Funcionando Desde la HD Ahora ya sé Lo que pasa ¿Sí? Era un problema Mío No era un problema De sistema Era un problema Mío De no entender Qué es lo que estaba Haciendo el sistema Ahora lo que Lo se usa Porque en esta Placa de sonido El programa Que se encarga De conectar A todos los programas De audio entre sí En esta placa de sonido Tiene que tener Determinada configuración Que es en detalle Bueno Supuestamente Se supone que hay como una etapa De control De calidad De control Bueno ¿Y ustedes dónde? ¿Y qué pasa? Nosotros tomamos Una versión de gel de un hilo Que la desarrollan Mil desarrolladores Pasa por un control de calidad Durante dos o tres años Por versiones Inestables De testeos Y estable Cuando llega A la versión estable Está unos cuantos meses De control de calidad Y después de todo eso Encima Nosotros Lo tomamos Y lo testeamos Por ejemplo En ese sistema operativo Ustedes instalaron Las 14.000 máquinas En Múnich En Alemania Lo instalaron Porque Es estable Hay un control de calidad A veces corporativo Porque por ejemplo Los drivers de sonido Los desarrolla Nobel ¿Qué tal? Es una gran empresa Que desarrolla Programas de software libre Y tiene Trabajadores pagos Y muy bien pagos O sea No es que no es corporativo Todo Eso es algo Que hay que tener en cuenta A ver Que hay que tener en cuenta 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 Bueno, las notas que estoy disparando del teclado en este momento, que suenan con los parlantes, no son sonidos del teclado, son sonidos sintéticos de la computadora. Está conectado con un cable media y le manda eventos. Es decir, presiono la tecla y dice NOTA ON, o sea, la nota se prende. Suelto la tecla, NOTA OFF, la nota se apaga. NOT ON, NOT OFF. Le manda una instrucción a la computadora, por ejemplo, el DO de la cuarta octava prendido, el DO de la cuarta octava apagado. Esto es una instrucción MIDI. Este es un archivo MIDI. Una cosa medio pop. Bueno, si yo quisiera agregar un canal, por ejemplo, acá, y decir, bueno, voy a poner, qué sé yo. La calidad de sonido es la verdad que son fondos que le pongas al sintetizador. Ya estoy oyendo que es bastante lejos, pero, según el instrumento que pongas en el sintetizador es la primera calidad de sonido. La calidad de sonido que tiene, de forma predeterminada, los instrumentos MIDI, son básicos porque no entraría una calidad excelente dentro de un CD, aunque si dentro de un DVD. Ah, esto es un live CD, o sea, no hay nada configurado. Le tengo que decir que tome el teclado como fuente. Ahí está entrando como fuente. Le tengo que decir que grabe acá. A ver en el canal 16. Está recibiendo... Vean, como está fuertísimo esto. ... ¡Gracias! 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 Cuando está haciendo el trabajo en el canal 4 con un sonido de viola o al piano, una banda simple, acabo de enviarle mensajes MIDI desde el teclado a la máquina, con musics funcionando en like CD y a una pavada que lo pasó a partitura MIDI, digamos. Lo que yo grabé fue esto. Vale, lo voy a ver. Vamos a preguntar. Sí. He entendido que esto está ahora en una memoria RAM y que va a volar todo esto. ¿Cuál es la carpeta, o si ves que se crea solo una carpeta, o donde se almacena todos los datos que vos estás mandando? Todo eso es la memoria RAM. Si vos querés guardar algo, abrir el disco rígido y lo guardaré. O sea que no hay modo, digo, si vos lo estás trabajando en la RAM no es que hay algún tipo de conexión interna que te lo deposite yo en alguna carpeta, sino que lo tenés que... es que las carpetas son todas de disco rígido o en RAM. Lo que pasa es que en Windows no existen carpetas en la memoria RAM. Por eso el concepto es un poco raro. Esto está todo como en el like, digamos. Está todo como volando. Sí. ¿Dónde está la suba? Bueno. Por ejemplo, hay una opción acá en el filtro que se llama montar discos. Entonces significa que abre todos los discos, fíjidos que haya, y quedan abiertos como para que vos puedas guardar datos ahí. Lo vamos a hacer ahora. Incluso vamos a abrir datos. Por ejemplo, yo estaba trabajando en un disco, había abierto un archivo de texto que era que muchos estaban tomando apuntes, que era este. Y le había puesto una tipografía un poco más grande. ¿Sí? Y estábamos viendo el tema de que los programas de audio se conectan entre sí. Este archivo lo acabamos de guardar, lo acabamos de abrir desde el disco rígido. Accedí al disco rígido. Así como lo acabamos de abrir, lo podría guardar, modificar, o podría tomar lo que estuve grabando acá. Esto lo puedo guardar en una carpeta del disco rígido. Lo pongo archivo, guardar como. Me voy a la parte del disco rígido donde está guardado. Para esto hay que tener unos mismos conceptos. El disco va a ser siempre C y todo eso. Claro. Para esto hay que tener unos mismos conceptos. Es lo que no lo pude encontrar. Bueno, los discos están en la carpeta MNT. MNT viene de montar. Mont. Son los discos rígidos en general dispositivo están. O en la carpeta MNT seguro, o en la carpeta media, media de medios, de medios de almacenamiento. Y están ordenados por números. Según como estén conectados... Uy, me di una patada de estática. Según como estén conectados a la PC los discos rígidos aparecen ordenados por números. Si tenemos un disco rígido solo se va a llamar HDA1. HD es Hard Disk. Hard Disk. A1 vendría a ser el primer disco rígido. Acá hay un solo disco rígido pero con tres particiones. Entonces está HDA1, HDA2 y HDA4. La partición 3 es otra partición que se encarga de memoria virtual. Si estamos en HDA2 y entramos en la carpeta Home. Y entramos en la carpeta Marcos, que es mi nombre por ejemplo. Y guardamos acá esto con un determinado nombre. Puedo ponerle Canción. Can-ción. Y pongo Guardar. Ahí guardé lo que estaba haciendo del disco rígido. Y después de Windows, si está en Windows, también tenés el, te va a carpeta Marcos y tenés la... Exactamente. Sí, sí, sí. A veces no es tan sencillo según el Windows GT, el qué sé yo. Cuando usás GNU Linux conviene empezar a usar GNU Linux y seguir ahí en esa historia. En el medio vas a seguir usando Windows, qué sé yo. O quizás nunca dejes de usar Windows. O quizás nunca termines de usar GNU Linux. Pero si usás GNU Linux te conviene instalarlo, hacer un buen lugar en el espacio del disco rígido y manejarlo ahí. Básicamente. A ver si puedo seguir con todos los temas. Son cinco menos cuartos. Bueno, yo voy a que les tengo que terminar a las cinco de la charla. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, adelantamos a otras cosas que son internas. Ah, yo quería mostrarles el tema de compartir recursos. Fíjense que este sintetizador que está acá, que es el que produce los sonidos, se llama QSIMS. Este sintetizador que se llama QSIMS, está conectado acá a la placa de sonido. Ahora, lo está aprovechando Rose Gardner, que es este programa que lee partituras, escribe partituras. O sea que los dos programas están conectados entre sí porque aprovechan recursos. Quería que se entendiera un poquito ese concepto de que uno abre programas y los programas se conectan. Por ejemplo, acá está sonando de determinada manera. Tenemos una percusión. La puse solo al canal de percusión. Están suaves de percusión. Los parlantes estos no nos permiten apreciar bien los sonidos, digamos, los graves, los muy agudos, los muy graves. Si quisiéramos una mejor percusión, la podemos cambiar de muchas maneras. Yo lo voy a hacer de una manera quizás un tanto complicada, pero para dar una idea de la conexión entre los programas. Voy a abrir un programa externo a Rose Gardner, que era el que está moviendo recién, y le voy a decir a Rose Gardner que la percusión la reproduja por ahí. Ese programa externo va a ser el que vimos recién, que se llama Hydrogen. Después voy a pasar limpio todos estos nombres y programas. Y si en el futuro hacemos cursos, bien, yo los veremos puntualmente. Bueno, Hydrogen es una máquina de ritmo de alta calidad. Tiene una calidad de sonido impresionante y es muy versátil. Además de poder funcionar solo, nosotros podríamos decirle a Rose Gardner que la percusión la haga poder ir, por Hydrogen. Yo le voy a dar un nombre acá para ubicarme. Hydrogen es una máquina de ritmos. Y acá le voy a decir que la percusión salga por Hydrogen. Entonces, a ver. En la anterior percusión que teníamos, el sonido es mejor. ¿Ven? Es tan notablemente mejor que todos los instrumentos, el resto se va a man directamente porque son instrumentos de menor calidad. Pero lo que quiero que queden claros es que, ¿ven? Acá se sumó Hydrogen. Hydrogen está compartiendo recursos y está conectado con el resto de los programas. Rose Gardner está conectado con Hydrogen. Con una especie de carga virtual, que es esa limita que los une, ¿no? También está, fíjense que está FluidSync acá, que es la base de QSync. O sea, hay dos sintetizadores en estos momentos. QSync y Hydrogen. Ambos están siendo manejados por Rose Gardner. Y Rose Gardner es un secuenciador para partituras, etc. Manejo de sistemas MIDI, o sea, esto. Ahora que estoy en el canal de la batería... De la canal de la batería, creo de la batería. A ver, si lo veamos... Bueno, eh... Ya venimos hablando del último punto que debería tomar. ¿Cuáles son los principales programas para músicos en Geneulismos? Nosotros hemos hecho una selección, hay muchos programas más. Pero los principales y los mejores son estos. Ardo, que es una especie de estudio de grabación, que es lo que estamos viendo al principio de todo, ¿no? Que abrí esa sesión con muchas pistas. Lo voy a volver a abrir para que se den una idea, voy a cerrar todo el resto. Cierro todo el resto porque la máquina tiene no mucha buena RAM. Si no, no podría estar abierto. Entre paréntesis, Ardo está bancado por empresas grosas. Como por ejemplo, ahora creo que es Sunstate Logic, que fabrica las mejores consolas del mundo en lo mejor momento. Google está bancando con Ardo también. Tiene 100 desarrolladores. Es un programa muy, muy importante. Y en Musix tenemos las dos versiones. La 1.0 y la 2.0. Yo estoy acostumbrado a manejar la 1, entonces me manejo la 1. Pero la 2 está mejor. Yo, por ejemplo, voy a abrir una sesión que está en el disco rígido. Por más que yo esté manejando el sistema Live CD, voy a abrir una sesión que está en el disco rígido. Entonces me voy a M y T. Voy a H de A2, que es la partición 2 del disco rígido, donde está instalado Music. Voy a abrir mi carpeta Marcos, voy a la carpeta Miles, el tema se llama Miles de Lagos. Y abro cualquier sesión de grabación de las que dejé acá. Por ejemplo, la mezcla 7. ¿Este corre bajo Windows? No. Corre bajo Macintosh. Bajo Macintosh, sí. Porque Macintosh es más seria para lo que es audio, diseño, ese tipo de cosas. Ojo, hay programas que sí corren bajo Windows. Solfege, que es algo que les quiero mostrar ahora, que es muy divertido desde el entrenamiento auditivo. Este no, este corre solamente bajo Macintosh o bajo Genio Linux. Fíjense que yo abrí una sesión que tenía el disco rígido. Y estoy funcionando desde la exhibición. Es un programa muy, muy grosso. Se pueden aplicar infinitos de efectos a cada pista. Se pueden abrir infinitas pistas. Y cuando digo infinitas, es infinito. O sea, lo que de la máquina. El tiempo real también. Todo el tiempo real. Inclusive podés cortar pistas de tiempo real y pegarle y bonificarlo. Podés hacer alguna cosa ahora para que vean primero. Ahí está cargando algo de Slime CD. Dice que la máquina no da la velocidad para reproducir esta sesión. Y sí, porque es un poco pesada. Pero la vamos a volver a abrir igualmente. Ahora voy a hacer algunas ediciones de audio para que vean un poco la versatilidad que tiene el programa más interesante. Ahí fui a sesión reciente y abrí una sesión reciente que es esta. Por ejemplo, voy a ampliar la vista del canal este. Lo voy a poner en solo. Y mientras esté reproduciendo voy a empezar a cortar formas de onda y crearlas de cualquier lado. Y después me voy a cortar acá y acá. Y esto lo voy a mover acá. O voy a cortar este canal. Voy a cortar acá y acá. Y esto acá. Fíjense que estoy manejando un tiempo de agarrar Un play Podría retroceder O lanzar Como si se tratara de un equipo físico Rácticamente O que hice yo Si todo esto que hice no me gustó O vuelvo atrás Se ve Volví atrás todo lo que hice Otra de las facilidades que tiene Si quiero que por ejemplo Si esta guitarra desaparezca A poco el sonido desde acá en adelante Puedo cortar acá Y hacer así Y nada más que con eso Logro que el sonido se vaya Llevo de algún momento De ahí en adelante Es un programa muy muy bueno Muy muy bueno Por ejemplo el manejo de formas de onda que tiene Vamos a separar una forma de otra Un segmento Está acá Este nuevo segmento Y saber lo que hay Antes o después de este segmento Es tan simple como correrle acá Si Entonces por ejemplo este segmento haría que Empiece a sonar de a poco Y después Se vaya yendo de a poco el sonido Tiene mucho efecto impuesto de ese canal Por eso está sonando con la utilidad de eso O sea Hay demasiados botoncitos y cosas Pero no es que sea tan complicado el programa tampoco Es aprenderse algunos atajos de teclado Y No es tan tan complicado Y este es el programa Yo diría el programa más importante que traga en eso Después está Audacity Que lo voy a mencionar nada más Que anda en Winlook Pero Es bastante limitado Podés grabar pistas infinitas también Pero no procesa en tiempo real Muy limitado Igual te sirve para abrir archivos web Y guardar en el p3 Y ese tipo de eso Rose Garden Que es el que vimos Editor de partituras Manajos midis Distintos analizadores Solfege Este está buenísimo Me creo que acá es la plantación Vamos a cerrar Entre paréntesis La mayoría de los programas están en castellano Hay algunos que están todos menos traducidos O sea Traducidos a medias Y hay algunos que están completamente en inglés Pero los principales están en castellano Gracias